Ok, yo quiero agradecer a la maestra Eris Cervantes que se dio la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, a Dallas, a darnos la clase. Estuvo excelente, me encantó. Es una herramienta más para lo que hacemos, las terapias, y ahora para poder ayudar a mucha gente. Estoy agradecida con el universo que me puso aquí. ¿A qué te dedicas? Yo soy biomagnetista y hago otras terapias alternativas, y ahora integraré la hipnosis en las terapias. ¿De qué manera crees que te ayude la hipnosis? ¿Cómo la piensas integrar? Ah, pues para que sanen sus emociones, porque casi la mayoría de las personas que vienen emocionalmente están bien afectados. Excelente, muy bien. ¿Qué te dedicas y nos platicas? ¿Qué te llevas, Normita? Bueno, yo me dedico a terapia de biomagnetismo. Me llevo el conocimiento para mi crecimiento personal y profesional, y bueno, también lo voy a integrar a mis terapias para complementar lo que estoy haciendo. Este, ya que es un método muy sencillo, moderno, práctico y muy efectivo. Por las experiencias que yo en lo personal viví aquí, ampliamente lo recomendaría a cualquier persona que haga este tipo de terapias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, me mandamos a este...